¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, Leona! ¡Que lo intentaste hasta lo último! ¡Vamos! ¡Ah, che, que está demasiado! Las dos están explotadas. ¡Qué clase de Leona tenemos, muchachos! ¡Hasta el final! ¡Eso es lo que es ser un León! ¡Vamos! ¡Hasta vende! ¡Ah, mi, eres grande! ¡Todos lo vimos! ¡Todos lo vimos! ¡Dame tu brazo! ¡Dame tu brazo! ¡Ustedes vieron el trabajo que hizo Yanny! ¡Está valiente! ¡No, pero Yanny estuvo más cerca! ¡Y yo hice un punto! ¡Yo hice un punto! ¡Y yo hice un punto! ¡Qué dura! ¡A la baje, a la baje!